... PRI 70.894, que corresponde al 45.95% de la votación, tuvo el triunfo en la elección de diputados de mayoría relativa, fue la integrada por los ciudadanos Rolando Rodrigo Zapata Bello, propietario del presidente Roberto Plasencia Molda. Conseguero secretario, señor Antonio Serralda Rodríguez. Rolando Rodrigo Zapata Bello, y Daniel Jesús Granja Peniche. Tranquilos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Chico! a 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